Os quiero presentar el cortacésped BK510VH. Este cortacésped viene con un motor de 200 cm³ y 6,75 caballos de potencia, además de un sistema de transmisión profesional OHV. Este motor viene montado sobre un casis de acero reforzado de 51 cm de tono, que es además elevado gracias a esta palanca a 7 a.m. de tono. Esta máquina nos ofrece 3 tipos de cortes, lo que sería el multi tradicional, el corte con pulida lateral y el corte con recogido en el sal, el cual viene reforzado tanto por encima como por demás. Esta máquina además viene con un fascinaclaje en el manillar para poderla plegar y poderla transportar fácilmente. Y un punto muy importante es que tiene una palanca para la tracción de autopropulsor de la mano. Sobre todo tener en cuenta que el modelo CK510VH lleva una toma para manguera para una fácil limpieza del chasis, una vez acabado el trabajo. Para poner en marcha el motor es muy sencillo, solo tendremos que pulsar el quemador que va del carburador, 3 o 4, a continuación agarraremos la palanca de seguridad y estiraremos de la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!